Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar, yo soy Marcial y aquí os traigo el reporte mensual de Squadron 42. Antes de empezar recordaros que tenéis los enlaces de referidos aquí abajo en la descripción del vídeo, así empezaréis con 5.000 créditos más y la posibilidad de obtener un buggy. Aclararos que bueno, se trata de un vídeo en el que las imágenes no van acorde al audio, así que podéis darle al play y poneros a hacer otra cosa mientras escucháis mi dulce voz. Bueno y sin enrollarme más, empecemos con este reporte mensual de Squadron 42. Vamos a empezar hablando más concretamente por el equipo de inteligencia artificial relacionado al combate. Pues este equipo durante este mes pasado ha estado trabajando en mejorar la estabilidad y también arreglando errores para esta Alpha 3.9. Luego también comenzaron a trabajar en disparos realistas, centrándose o iniciando en la recarga para los NPCs. Extendieron todo esto para que de una manera interna los resultados de estas acciones de recargar se pudieran ramificar correctamente en el proceso de toma de decisiones de estos NPCs. Actualmente están trabajando y haciendo un seguimiento de los NPCs para que estos activen la recarga en los momentos adecuados. Esto incluirá una extensión del comportamiento de combate actual que permite a estos NPCs evaluar el mejor modo de disparo para la táctica seleccionada, como por ejemplo elegir un modo de que consuma menos munición o cambiar a un arma diferente o buscar munición en el entorno si la suya propia se agota. También este equipo ha estado creando la base de los personajes Bandool, comenzando por la configuración de la entidad propia, también en la evaluación de las animaciones de las locomociones disponibles que tienen grabadas y también dando prioridad a este arma Bandool a la lanza especializada de ellos. Bueno y pasamos ahora a hablar de la inteligencia artificial pero de cara a las naves, lo que es el pilotaje, ¿no? Y es que en abril el equipo que se centra en estas cosas pues hizo un rework de cómo las naves que van defendiendo tarjetean, ¿vale? Lo que es la inteligencia artificial. Que bueno, esto involucra a un líder y a una o más naves de escolta. Cuando están fuera de combate, los escoltas en formación vuelan junto al líder y solo entran en combate cuando se sienten amenazados. La inteligencia artificial volará fuera de la formación y los escoltas se unirán a la formación si el líder lo permite. Si no se admite ninguna formación o todas las posiciones están reservadas, la escolta utilizará el comportamiento de seguir a distancia donde la inteligencia artificial selecciona una dirección y distancia en relación con su líder y mantiene pues una posición suelta, ¿no? De vuelo. Periódicamente todos los escoltas cambiarán de posición o abandonarán la formación según cambie la situación que, bueno, en la que estén involucrados. Hay que tener en cuenta que, bueno, que esta escolta, el hecho de que participe en una escolta o en una defensa no quiere decir que se vaya a iniciar el dogfight de manera inmediata. Digamos que esto ocurre de manera gradual. Primero los escoltas pues intentarán estar alrededor del líder para asegurarse de que, bueno, de que estén entre el líder y el objetivo, ¿no? Y el enemigo. Si el enemigo está más cerca, pues también definido por el tipo de asignación que tengan, pues los escoltas participarán en un dogfight para evitar esta cercanía. Y bueno, siempre es posible diferenciar la dinámica de defensa cuando se les asigna diferentes rangos de enfrentamiento a estos escoltas, ajustando Juan estrechamente, digamos, que defienden a su propio líder, ¿no? Esta mecánica de escolta o de defensa también es compatible, se puede implementar, para comportamientos como, por ejemplo, convoys para operaciones pacíficas. Este equipo de inteligencia artificial de naves también ha estado haciendo avances en su trabajo en el sistema conocido como Tactical Point System y también en la creación del Tactical Targeting System. Están consiguiendo cosas como, por ejemplo, que un NPC priorice el apuntar sus armas a una nave que tenga los escudos bajos o que tenga un grado alto de criminalidad en vez de apuntar o tener de objetivo a cualquier otra. Bueno, pasamos ahora a hablar de inteligencia artificial, pero del lado social. Este equipo, pues, pasó un tiempo haciendo mejoras en el rendimiento del administrador de caché. Agregaron la capacidad de dividir temporalmente, pues, la actualización principal para que así sea más fácil, pues, controlar el uso de diferentes trabajos. Han estado empezando a trabajar en un tipo de usables que pueden heredar funcionalidades de otros usables y anular, pues, datos basados en configuraciones específicas. Por ejemplo, las operaciones de mantenimiento o inspección dentro de una Gladius, pues, pueden usar animaciones genéricas en la mayoría de sus ubicaciones. Pero una sección más compleja de la nave puede que requiera etiquetas de maniquís, que así se denominan, específicas. También, pues, han hecho una mejora en la funcionalidad y la calidad visual de los vendors, de los vendedores de las tiendas. Como, por ejemplo, podría ser, otra vez, sí, señores, el barman. Se trabajó para permitir, pues, a los diseñadores configurar clips de procesos que almacenan o desencajan objetos de un bolsillo de un inventario concreto. También ampliaron el sistema de comunicación para permitir a los diseñadores poder etiquetar diferentes opciones relacionadas con la misma línea de voz contextual. Esto se traduce en que les va a permitir que un comportamiento genérico, pues, que pase a utilizar la opción específica que se desea en concreto. Como, por ejemplo, podría ser una persona que va al vendor y quiere comprar algo. Entonces utiliza la línea de comunicación de pedir, ¿no? Esa línea, pues, pasa al objeto que desea pedir este usuario. Y eso, a su vez, pues, hace que se seleccione una voz y una animación que vaya acorde a lo que está pidiendo. Bueno, y todo esto en combinación con una transmisión de subactividades secundarias para el comportamiento de estos NPCs, pues, ha permitido al equipo mejorar significativamente la fidelidad visual en los comportamientos de los vendedores. Además de esto, el equipo está actualmente trabajando en integrar más funcionalidades como, por ejemplo, una que permita a un NPC diferenciar si una botella está abierta o cerrada y poder así actuar en consecuencia. También este equipo ha mejorado aspectos de la tecnología de ruta para las patrullas. Esto se traduce en que, bueno, que ahora van a poder estas patrullas a, pues, utilizar usables complejos, o como, por ejemplo, pues, puertas cerradas, ascensores y sistemas de transit. Bueno, pasamos ahora a hablar del equipo de animación que el mes pasado, pues, apoyó al equipo de inteligencia artificial de la parte social en cosas tales como el trabajo en los hangares de naves, hacer inspecciones generales, inactividad y acción de, bueno, de los patrones de los bares, asientos de los puentes de mando y, bueno, armarios también. Trabajaron además en la recarga y animaciones de mal funcionamiento de todas las clases de armas y, bueno, progresaron con el estilo de combate enemigo bandul. También han estado desarrollando los tropiezos, derribos, arrastres de cuerpo y, bueno, lo que sucede cuando un jugador está lesionado o incapacitado de manera permanente. El equipo del mock-up, es decir, de la captura de movimiento, pues, ha mejorado este sistema, lo que es el esqueleto, para que a la hora de grabar movimientos, pues, sean mejores, ¿no? Básicamente. Esto también se traduce en que van a ahorrar tiempo. Todo lo que sea ahorrar tiempo, señores, es bueno. Pasamos ahora a hablar del equipo de arte de personajes. Pues nada, este equipo, pues, continuó un trabajo que tenían en curso sobre el cabello, que, bueno, que ha incluido la remodelación de algunos peinados que ya existían y, bueno, trabajar en nuevos estilos de pelo más corto. También, pues, han mejorado aún más la fidelidad del cabello rubio usando la última versión del shader. Actualmente están finalizando los uniformes de los oficiales y pasarán a otros en las próximas semanas. Gracias a la multitud de rangos de la Marina, de la UEE, se crearán alrededor de 15 conjuntos diferentes. Lo cual, pues, guay, ¿no? O, bueno, por lo menos a mí me parece guay, ¿no? Que yo es que sí, fui militar, ¿eh? Antes de hacer todo esto. Pasamos ahora a hablar del equipo de arte, pero de medio ambiente. Y, bueno, este equipo, el mes pasado, pues ha estado trabajando en la sección de ingeniería de la Javelin. Que, bueno, esto ha sido así después de probar algunos capítulos que tienen lugar justo ahí en esa nave, ¿no? El trabajo de iluminación, pues, también ha sido mejorado para este capítulo utilizando la nueva función de mapa de cubos en tiempo real que, bueno, que se utiliza, pues, para esto, ¿no? Para el estado de la luz. También continuaron construyendo el conjunto de matriz de comunicación denominado con el nombre de Aciedo. El jugador, pues, va a visitar varios arrays durante lo que es varias matrices, ¿vale? Durante la primera sección de la campaña. Por lo que este conjunto, pues, debe de servir como una base para las futuras estaciones antes de que el equipo de arte, pues, pueda agregar sus assets, sus objetos, en cada una de ellas. Los track stops, es decir, las áreas de descanso, pues, han hecho un buen avance de ellas. Les han añadido, pues, el daño por impacto que se va a introducir, pues, para aumentar esa sensación de que las cosas se rompen, ¿no?, a largo plazo. Hay que tener en cuenta que estos track stops no son los que estamos acostumbrados a ver en el PU, sino que son únicos y exclusivos para Squadron 42. Además de esto, el equipo también ha desarrollado los interiores del hangar de una de las bases mineras. Este hangar va a ser el más grande del juego y, bueno, allí dentro va a desarrollarse muchísima historia importante de Squadron 42. Esto, pues, le dio al equipo la oportunidad de adornarlo todo un gran espacio con, bueno, con accesorios interesantes y también, pues, una narrativa relevante. El equipo también ha empezado a trabajar con dos nuevas ubicaciones únicas. Una de ellas, en plan, con diseños increíbles y la otra, pues, a lo barrio Bajera. Pasamos ahora brevemente a hablar del equipo de arte, pero de props. Y es que, bueno, en el mes de abril, este equipo ha buscado centrarse en cómo, pues, adornar, ¿no?, estas ubicaciones exclusivas de Squadron 42. Esto implicó centrarse en qué materiales deberían de usar y dónde los deberían de colocar para que encajen con el medio ambiente y completar algunos de los activos de narración para el equipo de narración. Pues, crearon nuevos repuestos eléctricos y de mantenimiento y, bueno, y volvieron a visitar los activos del hangar para mejorar su calidad visual y también, pues, para prepararlo para que la propia inteligencia artificial pueda interactuar con los mismos. Finalmente, pues, se han preparado, pues, varios accesorios en Maya para que los animadores puedan utilizarlos en las escenas de historia del juego. Pasamos a hablar del equipo de arte, pero relacionado con las armas. Y es que, bueno, sin más, el equipo de armas de las naves, pues, se ha centrado en el arsenal que, bueno, que incorpora la Javelin, incluido, pues, un nuevo cañón Behring, Gatling, y un torpedo de la marca Behring de tamaño bastante considerable. Pasemos ahora a hablar del equipo de cinemáticas. Este equipo, en el mes de abril, ha pasado a lo que se denomina como pase de producción o production pass. Esto no es más que una especie de pipeline con cinco etapas. La previs, que sería la previsualización, el inicio, la implementación, la producción y, por último, la finalización. Una vez superada la fase de implementación, las escenas funcionarán en el juego con la raíz correcta para absolutamente todos los NPCs, el tiempo, y la edición que se sincronizará para todos los miembros de la escena. Se decidirá el número de fragmentos de animación para que el jugador pueda interactuar correctamente y las posturas coincidan aproximadamente. Se crea también un marcado correcto para que, bueno, el jugador pueda abandonar e interrumpir lo que es la escena, ¿no? Bueno, pues, mientras los diseñadores marcan cuándo se puede abandonar o no una escena, los animadores pasan a aplicar su producción. Al mismo tiempo, pues, los diseñadores también trabajan junto a ellos, pues, para garantizar que las cámaras estén bloqueadas y que, bueno, que los pases de iluminación avancen para mostrar la escena de la mejor manera posible. También trabajan con la etapa del look IK. El look IK es cómo se refiere que un NPC te siga con la mirada, como, por ejemplo, el Capitán White. Si tiene un look IK configurado al 100% de fuerza, quiere decir que la parte superior del tronco se va a inclinar y se va a girar junto con el cuello, la cabeza y los ojos para seguir al jugador en un campo de visión de 120 grados. Sin embargo, esto del 100% se puede graduar para ponerlo, si quieres, a que te siga un pelín con los ojos y ya está. De hecho, cada uno de los elementos que hemos dicho, es decir, ojos, cuello, cintura, se puede ajustar de manera individual para dar una sensación más adecuada a lo que buscan. Es más, al equipo no le interesa de que el Capitán White mira al jugador en todo momento, ya que, bueno, estarían anulando la mayor parte de las acciones que se capturaron con el MoCup. Bueno, pues para poder arreglar esto se les ha puesto una funcionalidad para que el equipo pueda activar o desactivar el Look AK. De todas formas, el equipo va a revisar esto en detalle en busca de fallos pequeños, como por ejemplo en un momento determinado que el personaje mide hacia otro lado, hacia donde no deba, que por qué lo hace e intentar corregirlo. El equipo es consciente de que en la vida real las personas que mantienen una conversación no están constantemente sumidas con la mirada, ¿no? Entonces, pues es algo que parece una tontería, pero que es importante y están trabajando en ello. Bueno, pues pasemos ahora a hablar del equipo de ingeniería. Y es que, bueno, este equipo ha estado haciendo mejoras en lo que son la rotación de las articulaciones, haciendo que, bueno, que el arrastre de cuerpo sea menos dependiente de la velocidad de fotogramas y, bueno, y agregar amortiguación de rotación para, bueno, pues darle más carácter de arrastre. Este equipo también ha trabajado en arreglar pops de animación y, bueno, han hecho también que las articulaciones de la cabeza y el cuello de un ragdoll, de una muñeca de trapo, pues evitase que colisionasen con otro tipo de entidades. Este equipo también ha hecho, pues, mejoras en la carga y en el tiempo de generación de las entidades. También han hecho, pues, una optimización en la función de lo que se denomina como Check Areas, ¿no? Como un chequeo de áreas, ¿no? Que es ahora de tres a cinco veces más rápida que antes. Este equipo también, pues, han analizado los problemas de fisicalización de personajes para el equipo de cinemáticas. El equipo de ingeniería también ha hecho diversos cambios muy técnicos que se traducen que, bueno, antes no podían y ahora sí pueden crear memorias intermedias en cualquier subproceso. Este equipo también ha hecho una limpieza aún más profunda de la carga y actualización del sistema de sombreados. Ya que, claro, solucionaron un problema en la generación de caché que causaba que ciertas combinaciones de cascos y geometrías y tal, pues, se almacenaran propiamente en la caché. El equipo también ha hecho mejoras para el cabello. Han ayudado ya que, bueno, han creado un nuevo control para crear un aspecto, pues, mejor del pelo, ¿no? Mejoraron la dispersión del cabello rubio y brillante. El equipo de ingeniería, pues, ha estado trabajando en una resolución adaptativa para que, bueno, para que el rendimiento de la GPU se muestre tal y como ellos esperaban. El equipo de ingeniería también ha estado trabajando en los océanos. Han estado, pues, mejorando la física de flotabilidad, pues, para que fuera funcional con los nuevos cambios. Se han fijado unos vectores de movimiento en los océanos y, bueno, y se ha agregado una dispersión por debajo de la superficie para mejorar la apariencia de las olas. Bueno, y habiendo omitido gran cantidad de tecnicismos por parte del equipo de ingeniería, pasamos a hablar del equipo del gameplay de la historia y el gameplay del juego. Este equipo, pues, ha estado apoyando a lo que es el diseño mientras trabajaban en varias escenas. También han realizado mejoras significativas en la biblioteca de animaciones genéricas para poder interrumpir y ahora tienen 14 animaciones masculinas y femeninas que funcionan bien desde las posturas de estando en pie. Las escenas de la historia del juego y, bueno, y alrededor de los asientos del puente de la Idris, pues, se repitieron y ahora están comenzando a apoyar al trabajo del equipo de inteligencia artificial del lado social que va a estar en esa misma ubicación. Bueno, por último, movieron algunas escenas del capítulo 8 a través del pipeline. Estas escenas comenzaron su vida como líneas de diálogo individuales que iban a ser entregadas por un único personaje en pie, aunque, claro, con el nuevo mocap, pues, esto podría conllevar a que se convirtieran en escenas de dos personajes relacionados con el medio ambiente. Pasemos ahora a hablar del equipo de gráficos y es que, bueno, este equipo continuó con su trabajo crucial en el renderizador G12 Vulcan, centrándose en obtener la primera versión de un pipeline de gráficos completa en funcionalidad. Este es el primero de varios hitos importantes en el desarrollo del renderizador y, bueno, les va a permitir al equipo, pues, que no se desaproveche gran parte del antiguo código de post-efecto. El sombrador, el shader utilizado para la vegetación y las rocas, está recibiendo una actualización planificada durante mucho tiempo que va a agregar muchas características nuevas y lo van a integrar en el Planetech V4. Les va a permitir una integración mucho mejor de los activos en el terreno planetario. Pasemos ahora a hablar del diseño de nivel y es que, bueno, han continuado con su completo trabajo de escena, trabajando en estrecha colaboración con el equipo de animaciones para asegurarse de que se cubran todas las eventualidades que involucran al jugador, pues, rompiendo, volviendo a unirse o abandonando escenas. El equipo de diseño de nivel ha trabajado también en estrecha colaboración con el equipo de arte, desarrollando, pues, algunas de las rutas alternativas que los jugadores pueden tomar en los distintos niveles y que les va a permitir una mayor exploración o bien otro tipo de juego, ¿no? Un tipo de juego más sigiloso. Afinaron aún más el trabajo de precombate y patrulla, entregando, pues, nuevas características a la inteligencia artificial. El equipo de Space Dog Fighting, pues, ha continuado su trabajo en un escalado de espacio en varios lugares del juego, construyendo, pues, lugares increíbles con función e identidad. También implementaron el trabajo del equipo de características de vehículos sobre la mecánica de escaneo. Qué bueno que se van a asegurar de que funcione correctamente lo que es el escaneo dentro de Squadron 42. Pasamos ahora a hablar del equipo de calidad y es que este equipo a lo largo de abril se ha encargado de grabar las capturas de las escenas del cliente de capítulos individuales y también se han encargado de investigar cualquier problema que pueda obstaculizar el flujo de trabajo cinematográfico. Para ayudar aún más al equipo de Cinematics pues ampliaron las herramientas utilizadas como por ejemplo el visualizador de su insumpción para así poder depurar mejor cualquier problema que encuentren. Pasamos a hablar del equipo de animación técnica. Este equipo pues ha continuado construyendo plataformas que darán a los animadores la capacidad de sincronizar animaciones de cuerpos y naves. Este equipo también han trabajado en los asientos de las naves capitales de Escuadrón 42 y han creado una lista de carga para que los animadores las puedan usar dentro del software Maya. Este equipo también ha estado trabajando con el equipo de inteligencia artificial social en unos nuevos usables para mejorar el comportamiento en los hangares y también han desarrollado una herramienta que les va a permitir a los animadores exportar sus máquinas de estado directamente de Visio a Mannequin. Pasemos ahora a hablar del equipo de interfaz de usuario del equipo de UI y es que a lo largo del primer trimestre de 2020 han hecho un progreso agregando soporte 3D a la herramienta de interfaz de usuario Building Blocks. Este trabajo facilitará a los diseñadores agregar iconos de vehículos o personajes en 3D a una pantalla sin depender de un programador. También terminaron la primera iteración de un nuevo look de interfaz de usuario que facilitará la configuración de páginas mediante el uso de componentes listos para usar que pueden rediseñarse fácilmente para diferentes fabricantes. Ahora mismo el equipo de interfaz está trabajando estrechamente con otros equipos como por ejemplo podría ser junto con el equipo de vehículos que están trabajando en mejorar la interfaz de usuario de lo que es orientarse los bloqueos de misiles y la de aterrizaje. También con el equipo de actores que han estado ayudando para crear el nuevo sistema de inventario. Este equipo también ha trabajado en pantallas y marcas para algunos entornos próximos. Por último ya para terminar este informe mensual pasamos al equipo de efectos especiales y es que resulta que el mes pasado pues hicieron un gran progreso hacia la finalización de la lista de características del sistema de partículas GPU. Esto implicó desarrollar dos nuevas características la erosión alfa y las rotaciones del emisor. La erosión alfa les permite comerse los bordes de una textura para dar la apariencia de que se disuelve en lugar de simplemente desvanecerse o desaparecer. Las rotaciones de los emisores lo que hace es que les permite al equipo rotar el emisor a lo largo del tiempo utilizando curvas. Esto es útil para hacer espirales y movimientos de barrido de un lado a otro. Bueno chicos y con esto damos por finalizado este capítulo de reporte mensual sobre Squadron 42. he intentado hacerlo lo más escueto posible omitiendo mucha información técnica totalmente incomprensible a no ser que seas programador. Chicos si os ha gustado pues ya sabéis dejadme un like un comentario suscribirse al canal y unirse unirse al canal también ya que estáis y así apoyáis a que mejoremos la calidad la frecuencia y todo lo relacionado con el canal. Chicos sin más se despide el ciudadano marcial nos vemos en el universo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!